La famosa actriz celebra sus 2 millones de seguidores en Instagram con esta candente imagen. La actriz Gretel Valdez compartió una reveladora fotografía en Instagram en donde aparece realizando lo que sería su primer topless del año 2019. Parece que la publicación es parte de una celebración, ya que la protagonista de telenovelas lo ha hecho para festejar que llegó a los 2 millones de seguidores en dicha red social. Despertar y ver que ya somos 2 millones en Instagram es de las mejores sensaciones que he tenido. Quiero darles las gracias por ser parte de mi vida y estar en todo momento conmigo, escribió Valdez. Me hacen sentir muy feliz y cada que leo un comentario de ayuda, consejo y amor, neta mi corazón lo llenan de amor. Gretel también ha compartido en su texto que hasta el momento ha aprendido el valor de ser ella misma, sin máscaras. Además señala que pese a las dificultades lo mejor es no tirarse al drama o al desprecio. Y exhorta a sus seguidores a que busquen el lado bueno de la vida. Buscar el lado positivo de cada situación difícil y ustedes me han ayudado a que cada día al despertar tenga las ganas de dar lo mejor de mí, tratando de ser positivo para dar el pleno a mi familia, amigos y sin duda a ustedes que día a día me leen. Mi mejor consejo sería que en todo momento hay que destapar el alma y el corazón para estar siempre recibiendo amor, realmente hagan todo lo que quieran pero pero no olviden que siempre con amor. Los amo y gracias por tanto, concluyó su texto. El fin de semana la actriz también sorprendió a su público al dejarse ver entera en ropa interior para anunciar que estaba a punto de pesarse en una báscula. Celia Lora destapa sus exuberantes senos y se queda solo con una tanguita transparente monividente predice fatídico desenlace para el chapo Guzmán y romance gay de Cristiano Ronaldo conjugador del Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!